Y atención al siguiente caso, es una mujer que podría morir por la falta de documentos de identidad, ya que dice no puede realizarse el procedimiento médico necesario que necesita para aplicarse una operación. Estamos hablando de la señora Matilde Flores, de 72 años, que ha narrado con mucha tristeza, naturalmente, que por la falta de la cédula de identidad podría morir, ya que naturalmente, sin documentos, pues les han negado las atenciones médicas correspondientes. Vamos a ver. Por la cédula, no se ha podido realizar. ¿Y cuál es lo que tiene usted? ¿Cuál es su condición de salud? Resulta lo siguiente, hace como dos semanas ella le dio un pre-infarto, nosotros la llevamos al hospital del ISEI. Del hospital del ISEI me la mandaron para el Seguro Social en Santiago. Allá me la recibieron muy bien, gracias a Dios. Ella duró cuatro días en cuidado intensivo, allá le dio cuatro pre-infarto. Los médicos determinaron que hay que hacer un cateterismo y hay que hacer eso lo más rápido posible. ¿Qué impide esto entonces? Lo que impide el cateterismo, según el director del Seguro Social, que tengo un escrito que él me mandó, que él no puede tenerla allá porque él no tiene cómo justificar el gasto de esa señora, de ese cateterismo, porque eso cuesta 400 mil y pico de pesos.